Ya estamos en el aire, rubias lindas. ¿Cómo les va un Marte lluvioso? Por favor, ustedes dos no se muevan, que hay que hacer las rubias divino para que todo el mundo se quede y nos vea que tenemos un programazo, programazo. Tenemos Martes de Moda, tenemos nuestra abogada previsional predilecta, la señora Andrea Falcone, tenemos Julia Cenco y tenemos un nuevo diseñador. Renato. ¿Quién habla? Renato. Renato, Renato. Renato, Renato. Renato, Renato está el que se saque. Rodo, sacalo a Renato porque está al aire saliendo. Renato, que cuando antes de empezar el programa yo lo escucho, ahí hay unas diálogos y así que espero que no salgan esos diálogos al aire. Bueno, chiquis, tenemos Martes de Moda, vamos a tener los desfiles que preparó Adri, que son divinos, ahí me está llamando Rodo, que se había cortado, Rodito, Renato se lo escucha al aire. Bueno, vamos a tener todas estas cosas, estamos vestidas muy diferente las tres, pero todos en gamado. ¿Qué quiero decir que se han gamado? Pues debe decir que está loca. Los tres colores pueden combinarse y mucho lo ven en la ropa de Adriana. Yo tengo puesta una camisa de Adri, muy linda, es muy lindo esto, que se agarra acá y tiene puño. Tiene puño, no sé cómo se llama esta camisa. Esa camisa tiene una charretera, pero te dejás el puño así cerrado y eso queda muy canchero. Es de seda, no me acuerdo. ¿Lo puedo usar abierto? También lo podés usar abierto o cerrado el puño, como más te guste. No, me queda el brazo muy flaquito, volando. Bueno, déjalo así entonces. Sí, me sentí más cómoda. Yo me lo entregaron abierto, ¿eh? Yo lo cerré. Y es muy linda, tiene un corte entre cerradito y derecho, no sé. Es básica. Es básica, tiene lindos movimientos, un color maravilloso, me puse el rouge del color parecido. Tengo un collar, miren qué lindo, de cuero, con estas terminaciones, pero regaló mi amiga Astrid Leyentil. Así que me lo puse, la querida Astrid. Y nada, me peiné yo, mis argozas, simple, fácil, cómoda y elegante. Marce, ¿vos qué tenés que no te veo? Me pone ante vos. Yo tengo, es como un ponchito de color platil, digamos, es con brillo, es como la me entre dorado y plateado, que es, mira, así, y es como, viste, termina así, que es lindo, visto, que cuelga adelante y atrás. Con la borla de pasamanería. Una pasamanería en triángulo. ¿Qué pasa? Pasamanería, ¿no? Se dice pasamanería. No, sí, me causó gracia porque se te trabó. Casi digo una borla, no sé cómo es. Es borla, es borla. ¿A borla se dice? Una madre, una borla. Y le puse acá a un costado un, no sé si es una araña o un bicho, que tiene como unas perlas y una, bueno, es muy lindo el broche. Es un broche lindísimo, a ver, no es ni una araña, nada, Marce, es divino, es de un diseño bárbaro. Tiene cristal y perlas, divino. Cristal y perlas. Ahí, bueno, nada más. Adri, ese color de Marce, ¿no se llamaba Ostra en un momento? No, es Peltre, ahora me doy cuenta, es Peltre, mirá. No, no, el Ostra es más grisáceo. Ese para mí es el verdadero platil, ni dorado, ni plateado, que es divino. Divino. Es más grisáceo, bien colorostra. Y yo estoy de negro, con este poncho que hace juego con el vestido de ayer, es del mismo módulo, se llama Sahara, en seda lavada, no me salía el nombre de la seda, tiene la cremallera o cierre, tiene también unas charreteritas acá a los costados, los agujeros, y me lo puse con el pantalón Mónaco, con este que me encanta, que ya es de mi propiedad, el que tiene elástico en la cintura, y la tirita acá adelante. ¿Ese te lo sacan para dormir? Sí, para dormir, para dormir nada más. Mónaco, lo venimos viendo toda la semana. Y sí, porque no tengo muchos pantalones. ¿Sabes qué? Esta temporada me da pena poner en uso mucha ropa, porque como no hay tanta. Bueno, en la pintura miren qué lindo color, este color, este amarillo medio lima, es todo lino, lino sin forrar este blazer, con muy buenas terminaciones, manga tres cuartas, el pantalón también es de lino, un básico, bueno, por supuesto, en negro, es nuestro chupín candy, cortón, es recto, muy lindo, y la remera, ¿le alcanzan a ver la remera? Sí, 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 se ve, bueno, es la remera aniversario, es una remera básica de manga corta, de cotos lycra, muy linda, que tiene este bordado en platil, casualmente, ni dorado, ni plateado, con estracitos, y dice, hace 1985. Este es un escudo que lo venimos usando siempre, desde 1985. Voy a traer un recuerdo para mi mamá, porque ella me lo dibujó. ¿En serio? ¡Ah, qué bárbaro! En serio, en serio, debería ser tu logo de todo. No, bueno, este año sí, iba a ser el logo de todo, de esa colección aniversario que tenemos a medias, pero la tenemos, así que bueno, me encantó reusar ese logo de mamá, ese dibujo de mamá. Me encantó la idea, bueno, todo esto lo puede conseguir en www. AdrianaCostantini.com.ar y en todos los locales, hace exclusivos del país. Y me puse estos divinos aros, que se los quiero agradecer a Mayra, que son del año, de la temporada pasada, de Mayra Yaya, que son, yo amo las turquesas. Y nunca me animo a ponérmelos, pero hoy, porque viste que yo no uso mucho a lo largo, pero me encantó. Pero tenés dulcera turquesa también. También, yo hago las turquesas. Ah, divino. Divino, divino, divino. Quiero decir que las camisas estas que tengo puestas yo, que no me dijiste cómo se llamaba. No se acordaba. Ah, bueno, pero ahora me fijo en la etiqueta, es fácil. No sé, la tengo ya. Espera que yo la busco. En la etiqueta, pero que además, miren, vienen con su barbijo, que queda ahí. No se salga en la calle. La verdad que el barbijo haciendo juego y combinado, qué lindo queda. Queda más en la calle. La verdad que ya lo hemos incorporado tanto. Bueno, antes de ir a ver los videos de moda que nos preparó Adri, le descuento que ya llegamos a más de casi un millón y pico de contagiados. ¿Qué dicen los asesores del presidente? No, absolutamente nada. Vieron que no aparecen más infectólogos en la televisión. Es impresionante. Pero les cuento que un sitio internacional deja de publicar datos sobre testeos en Argentina por no ser confiables. Se trata de un sitio de Our World, data en la Universidad de Oxford, y dice que la información oficial no reflejaría la realidad. Así que deja de publicar datos sobre testeos en Argentina. Se publicaron, se empezó a hablar hoy de toda la info sobre la ida a la costa, que tanta gente la está esperando. Los escuché a Lino Patalano, a Carlitos Rottenberg, muy, muy preocupados. Están buscando una solución para que la gente, porque miren, vas a ir a la costa, no casinos, no teatro, no cine, no aire acondicionado en los hoteles. No se puede poner el aire acondicionado. Tampoco servicios de comida. No piletas. No piletas. Va a ser muy, muy, ¿por qué no piletas, Marcela? Creo que todavía no está autorizado el protocolo con la pileta de natación. No entiendo por qué, porque si uno mantiene la responsabilidad propia de no acercarse a otro, y no creo que el agua sea contaminante, la verdad que no lo sé. Digamos, familias que tienen chicos chiquitos, te agarran cinco días de lluvia sin cine, sin un paseo, digamos, tipo shopping, te querés matar con los chicos. No creo que va a ir la gente que tiene casa o departamento, sino va a ser muy difícil. Muy difícil, pero además lo que me sorprende es que la falta de la balanza, la justicia. Sí, fútbol, no teatro, si hubiese un protocolo, ¿por qué no? Porque se puede hacer con protocolo el teatro, y la verdad... Lo que sabés que no sabía y que escuché por ahí, no sé si me estoy equivocando, que tal vez en Carlos Paz sí había teatro. No entiendo por qué en Carlos Paz sí, y no en Mar del Plata. Lo escuché a Carlitos Rottenberg, hoy hablando con Jorge Lanate, y dijo, la misma preocupación tienen los empresarios de Carlos Paz, por eso. Así que deben estar todos por igual. Vamos a decir que la ciudad de Nueva York, emblemática por sus teatros, sus comedias musicales, tampoco hay teatros, no hay nada, nada, nada. Los hoteles, los grandes hoteles, hasta marzo, abril del 2021, tampoco van a abrir. Lo bueno de la costa es que no hay que hacerse hisopados para entrar, y bueno, no sé qué va a pasar. Lo bueno también es que tiene 43 kilómetros de costa, toda la costa atlántica, y se podrá ir esparciendo la gente. Lo que dicen que tampoco va a ser la foto de la Bristol llena de gente, eso tampoco va a pasar, por supuesto. Van a evitar las aglomeraciones. Muy difícil, pero no imposible. Muy difícil, muy difícil, y además vamos a decir que ya se anunciaron que va a haber muchos cortes de luz, porque se queda mucho más gente en la provincia de Buenos Aires, entonces todo el mundo va a estar en su casa con mucho calor y cortes, no sé, chicos. La verdad, hay que armarse de paciencia y cuidarse mucho, mucho. Un millón de personas contagiados no es moco de pavo, así que a cuidarse. Y otra de las noticias que me gustó contarles y compartir es que Zulemi también se mete en la política, así que va a ser su lanzamiento, así que debe ser para las elecciones del año que viene. ¿Qué más, qué más, qué más? No, después cosas tristes que no tengo ganas de contar. Estoy leyendo en el diario La Nación, tras el millón de casos, Pedro Khan, que fue un asesor del presidente, se despega de cómo el gobierno manejó la pandemia. No entiendo, porque era parte del grupo de asesores. Y bueno, todo esto está pasando y nada, nada más. ¿Ustedes tienen algo? No, nada, nada tan trascendental. No, yo había también leído lo de la costa, que me interesaba, y parece que tampoco está muy claro si va a haber que bajar o no la aplicación Cuidar, Cuidarse en el Verano, creo que se llama la aplicación. No hay cosas demasiado claras entre lo que dijo el gobernador, lo que dice Montenegro, que es el intendente, y lo que dice Lámez, que es el ministro de Turismo. Bueno, estarán todavía terminando de armar. Pero ahora que hablas de Lámez, Carlitos Rottenberg, que lo vamos a llamar esta semana, dijo que tenía una reunión con Lámez y varios otros empresarios para ver qué se puede hacer. Yo digo, ¿por qué no se unieron todos y se hicieron como un anfiteatro, como unas cosas? Vengo insistiendo. Vengo insistiendo. Perdón, en la explanada, tenés razón, ese lugar es enorme, ese cielo abierto, te abrigás bien, te pones unas mantas y estás ahí. Para ver tus artistas predilectos, o hacer comedia, o hacer algo musicales, aunque sea. El origen del teatro comenzó el aire libre. Exactamente, que comenzó el aire libre, así es. La única cosa que me llamó la atención, cuando me preguntaste recién si tengo alguna noticia, es la foto con Evo Morales, de Vázquez, de nuestro presidente, y no me acuerdo quién más. Vuelvo a decir, ¿para qué tienen que sacarse una foto sin barbijo? Por lo menos se ponen el barbijo, y después que coman en olivo, festejen el triunfo del candidato. Me parece bárbaro, pero para la foto, en un lugar cerrado, en los cuatro, uno al lado del otro, por lo menos que se pongan el barbijo para dar el ejemplo. ¿Cómo no hay un asesor que les diga, señores, acuérdense? Claro, para la foto, aunque sea para la foto, después que hagan lo que quieran. Porque la foto, es verdad, porque la foto es ejemplar, es el ejemplo. El otro que está en la foto es Eduardo Valdés también. Lo increíble es que la vicepresidenta, perdón. Acto fallido, Marcela. Doble comando. No habló de la pandemia jamás, de los problemas de inseguridad, de la pobreza, nada, 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 pero sí habló para felicitar al candidato de Evo Morales, que pudo, que ganó. Este candidato de Evo Morales, vamos a recordar, fue el ministro de Economía cuando él fue gobierno. Así que está todo, y creo que la economía del país, lo escuché ayer hablar a Martín Tetás, la economía de Bolivia funcionó muy bien, muy bien con el gobierno populista de Morales. Muy bien. Fue un ejemplo, fue un ejemplo. Fue un año donde Bolivia, pero resurgió, y más. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver la moda? Que estoy ansiosa porque vas a presentar dos desfiles divinos. Vamos a ver primero, yo también estoy ansiosa, vamos a ver primero a Ralph and Russo, que son, pero es la colección de Pret-Aporté, que ellos presentaron en la última semana de la moda de París, ahora, en forma digital. Así que hice un compendio de este desfile, que en su, que completo dura casi 15 minutos, pero lo achicamos un poquito, así podemos ver. Ah, me hubiese quedado los 15 minutos viéndolo. Pero después me parece que se hace un poco repetido. No, mi amor, es un chiste, medio programa. Pero bueno, yo uso el perfume de ellos, bombe. Ah, sí. Es de hombre. Es de hombre. Ah, de hombre, ah. Bueno, cuando... Entonces... Lo estamos viendo, yo lo sé, yo no lo veo acá todavía. Ahora empieza, claro, porque no lo tenemos... Ahora empieza. ¡Ay, una ola gigante! Claro, es un... Pero usted, perdón, Adriana, ¿me lo puedo poner en pantalla, por favor, que lo veamos nosotras? Porque si no tengo una televisión, no sé de qué estamos hablando. Y yo tampoco sé de qué hablar. Y hoy lo pedí que lo pongan. Ahora hay unas botas amarillas, bueno. ¡Ay, empezó, empezó! Bueno, el telón... Esa sola. Yo te digo, la ola gigante, hay un traje de... Bueno, déjame, ya me acuerdo. Ese telón es un telón digital. Es un mar continuo, porque este desfile se llama La Futura. El futuro, como dicen ellos, comienza ahora. Ahí lo tenés, Adri. Ahora lo veo. Está, gracias, Rodo. Está inspirado en un verano en Sudamérica. Una escapada de verano en Sudamérica. Es lleno de alegría, lleno de color, lleno de formas. Hay rosas, mandarinas, amarillos. Es un desfile muy, muy alegre. Y lo que me gusta contarles de esta etiqueta, que ellos son dos socios. Tamara Ralph y Michael Russo. Ellos son dos australianos que se conocieron allá antes del 2010 en Londres. Se cruzaron en King Road y reconocieron los acentos. Dijeron, ¿vos sos australiano? ¿Vos sos australiano? Sí, bueno, comenzó una relación lindísima entre ellos dos. Y en el 2010 crearon la marca. Ella, Tamara, es la cuarta generación de modistos en su familia. Así que ella, desde los 15 años en Sydney, en Australia, ella hacía vestidos. Y hacía vestidos para mujeres de mucho poder adquisitivo. Eso le dio como un background para después tomar este gusto por la alta costura. Acabo de ver, Adri, acabo de ver una modelo bastante entrada en años, que me gusta, bastante entrada en años. Y otra con anteojos. Es como que me parece que es más diversificada la modelo. Ellos han lanzado una línea de anteojos. Hay anteojos de ver, de lectura. Y aparte, qué lindos que son, son divinos. Yo no los conocía. Mucho taco, ¿eh? Bastante taco y si no, plano, plano, plano. Bota, bota, shorts, corto, vestidos con tajos, vestidos con volados. Hay un poco de todo. La moda nos habla de que te podemos elegir lo que querramos. Lazos en el pelo, transparencias. Pelos azules. Una modelo con pelo azul. Sí. Bueno, saben que ellos en el 2010 crearon la marca. Y ya en el 2013 aparecieron en la revista Fortune como dentro de los 40 empresarios de menos de 40 años notables. Hicieron la empresa éxito enseguida. Él es el CEO, ella es la directora creativa. Tienen sede en Londres. Son elegidos por Meghan Markle y muchas otras personalidades. Les encanta estar en Londres. Pero también tienen una sede en París donde solamente hacen citas para la alta costura. Ah, ¿no tienen pret-a-porter? Esto es pret-a-porter, ¿no es cierto? Esto es pret-a-porter. Dicen que yo lo que leí que en París por el momento solo están haciendo alta costura. Van a abrir, está en sus planes, abrir una tienda de pret-a-porter en París, otra en Doha y otra en Dubái. Así que están en pleno, pleno crecimiento. Pleno desarrollo. Pero que son jóvenes, ¿qué edad tienen ellos? Son jóvenes, son muy jóvenes. En el 2013 no tenían todavía 40 años. Ah, claro. Deben tener 3, 44 años. Son pareja. Pero qué lindos, qué lindas cosas. ¿Son pareja ellos? Sí, 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 son pareja. Es linda la historia, cómo se conocieron. Sí, muy linda. Y que hayan terminado siendo pareja, aparte de socios, también es muy lindo. Mirá lo que es este vestido con plumas. Ah, qué belleza. Lindo. Una belleza. ¿Es un desfile presencial o no hay nadie? No, 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 es digital. No, ellos lo han en vivo por su web. Esto fue en la semana de la moda de París. Se pudo ver en vivo, pero es digital. El telón de atrás es digital. Y no hubo público. Qué lindo. Qué colores, eh, precioso. Divino. En este. Muy veraniego. Manga larga y panza al aire. Me parece soñado y sin hombros. Divino este vestido. Muy lindo. Pero muy lindo todo. Muy lindo, muy buena línea para muchos cuerpos. No solamente para la mujer flaca y longilínea y esquelética, ¿viste? Me gusta eso. Y termina con el principio. Estos fueron los vestidos que vimos, el colorido del principio. Me encanta. Ralph Arnuso, son australianos. Qué bueno que los conozcan, ¿eh? Me encanta, me encanta este desfile. Y ahora, ¿qué vamos a ver como segunda colección? Ahora vamos a ver un fashion film de Schiaparelli. Schiaparelli fue fundado por la grandiosa y excéntrica Elsa Schiaparelli, que nació en 1890. Ella fue una... Una de avanzada. Una de avanzada. Totalmente de avanzada. Te conté aquí en París, en el Museo de Arte Moderno, una exposición cuando hacían retrospectivas de los grandes, ¿viste? De Dior, de Vionnet, qué sé yo, y de Schiaparelli. Te voy a mandar el libro. Por favor, yo la admiro profundamente. Ella nació en Roma, estudió filosofía y letras, lanzó, apenas terminó de estudiar, un libro de poemas eróticos, que para aquel momento fue una revolución. Se casó muy joven, tuvo una hija, se fue a Estados Unidos, después volvió a París. Y ella, en 1927, lanzó su primera colección, que Vogue se hizo eco enseguida, fue muy admirada. Hubert Givenchy trabajó más o menos alrededor del 45 con ella. Ella, en el 53, se retira de la moda y se va a vivir a Túnez. Ella fue muy amiga de Dalí, de Jean Coutot. O sea, era una mujer de la cultura, pero muy excéntrica, muy avanzada. A ella le debemos, dicen, los primeros desfiles como son actualmente. La pollera, pantalón y el mono, o sea, el entero. Ella fue pionera en todas esas morfologías. Una mujer que amaba los cierres, las cremalleras, los botones. Los candados. Los candados, las cadenas, las medusas, los escarabajos, las langostas. Era una mujer que, en aquella época, en su tienda de París, se encontraban tejidos gruesos, que en ese momento no se usaba para nada, de avanzada total. Este diseñador que aparece acá en este fashion film, nació en Texas y se llama Daniel Rosemary. Está hace poco en la marca, pero ¿ha sabido tomar la esencia de lo que fue esa marca? Yo me acuerdo el perfume Shocking de Schiaparelli, que parece olerlo. Sí, sí. Una grande. ¿Este Rosemary es el director creativo ahora? El director creativo, nacido en Texas, joven. Me parece que este fashion film es de una belleza y de una... Te digo, Adri, no deben estar relanzando a la marca, ¿eh? Por eso esto. La compró Tots en el 2006. Ah, ah. Sí, pasaron dos o tres, sin pena ni gloria, me parece, dos o tres directores. Y ahora esto, sí, esto es un relanzamiento, pero fueron a la esencia, ¿no? ¿Ves lo que son estas fotos aplastadas en el piso? Pero, aparte, cómo va dibujando y después se transforma en la prenda, es espectacular. Es una belleza, una belleza. ¿No es cierto? Mirá lo que es eso. Mirá lo que es. Por supuesto, toda la parte de accesorios. Es lo que le cuelga al broderí. Es increíble. Muy bueno. Qué belleza. Divino. Debe estar. ¿Y tiene negocio ya a la calle o solamente no sabemos, no? Mirá, yo no lo sé. Sé que está en un lugar que aparece al principio, creo que es la Plaza Estón, en un edificio, en un atelier. En Plaza Estón, sí. Sí, que es en un atelier donde parece que hace rato está la marca. Yo, la verdad que me reencontré con Schiaparelli, yo hacía mucho que la tenía como perdida y apareció esto que me fascinó y me puse a buscar y, bueno, me enteré de todo lo que les estoy contando. Pero yo no vi en París, yo hace mucho que no voy a París, yo no había visto tiendas. No, pero hay que googlearla a ver si tiene, pero deben, por eso el principio que vemos como unos ojos son cuando tapizan todo un edificio, y nada más y nada menos que en Place Bandon, es como el anuncio, es que van a repasar la marca, seguramente. Vamos a ver, esto debe ser, esto no me parece un pret-aporte, me parece que ya es todavía... Desde el 2016, que es en línea de alta costura. Ah, ¿ves? Sí. Claro. No, una belleza, una belleza, aparte de una actualidad, todo me parece que es increíble. Están modernos. Sí. Hasta las modelos son modernas, ¿viste? Sí, sí, sí. No es la belleza perfecta, ese vestido blanco que se ve así de reflejo, es como que ellas, las modelos son muy modernas, ahí está, ¿ves? Bueno. Ay, qué lindo desfile, Adri, qué lindo, qué lindo. Imágenes lindas, ¿no? Muy lindas. Me alegro, me encantó. La verdad que me encantó, me encantó. Bueno, y creo que ahora, hablando de moda, vamos a seguir con alguien que se dedica a la alta costura, que realiza vestidos a medida, y él dice, hacer moda es captar la fantasía e ilusión de la mujer, de cada mujer. Hacer moda es un desafío y una elección absoluta. Él es correntino, Gabriel Méndez Aller. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Marcela, un gusto saludarte. Gracias, acá estamos las rubias, mirá lo que me voy a poner. Ah, genial, besos a las tres. Como solo te veo, como solo te estoy viendo a vos, por eso dije, hola, Marcela, hola a las tres. Hola, bueno, estamos las tres viéndote. Me mandaste un vestido de regalo a través del amado Heraldo, que es mi amigo, muy bonito, como yo le digo, y otras cosas. ¿Vieron ese mono negro que yo tenía puesto el otro día, chicas, que les dije que era de Gabriel? Gabriel, divino, la verdad que, ¿dónde estudiaste, Gabriel? Porque vos leí un poco de historia, vos desde chico dibujabas, sabías que no ibas a hacer otra cosa. Sí, yo empecé a dibujar a los ocho años en mi pueblo, Ensaladas, yo nací en Saladas, ese es el pueblo de Corrientes. Entonces, empecé a dibujar en miniatura, hacía dibujos muy, muy pequeñitos en un cuaderno cuadriculado que me regaló mi mamá, un viejo cuaderno Gloria, que de hecho lo tengo acá, como... ¡No! Mira, está hasta un poquito roto, y estos eran mis dibujos cuando era muy chiquito. No puedo creerlo. Sí, es bárbaro. No puedo creer el sentido de la estética y de la proporción. Eso, de la proporción. Ya hacían figurinos casi perfectos. Estos eran, son muy, muy pequeñitos, y al principio los tiraba hasta que mi mamá me compró este cuaderno y los empecé a guardar. Y ahora, bueno, tengo de estos cuadernos un montón. Un montón, y creo que lo que yo noto a partir del dibujo es que la evolución de mi vida también tiene que ver con la evolución de mi dibujo. Ahora los hago gigantes, los hago enormes, y en ese momento eran muy, 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 muy pequeñitos, y me da mucho orgullo mostrar este cuaderno. ¿Pero qué te parece? ¿Qué te parece? Y me encanta, ¿sabes qué, Gabriel? Que la gente te conozca. Porque vos dijiste en un momento que estaba en tu ADN ser diseñador, porque no te imaginás haciendo otra cosa. Y más aún, y más aún que, bueno, con todo esto de la pandemia, vos hacías alta costura, muchas chicas fiestas de 15, y se paró todo, sobre todo la alta costura, y te dedicaste un poco al prestaporte. ¿Es así? Es así, es así, ahora estoy haciendo un montón de otras cosas que siempre quise hacer, pero como no había tiempo, las empecé a hacer ahora. Una de esas cosas es el mono que vos describiste. Que tiene mucho de Yamamoto, eso, es impresionante. Acá lo tengo en otra versión, en otro color, es un cuadrado, es, perdón, es un rectángulo. Un rectángulo. Sí, no me levanto ahora para no... No, no te levantes para... Gabriel, yo por lo que estuve mirando en tu Instagram, que estuve chusmeándote un poquito, que me encantó, me gustó tu línea de prestaporte, es una línea suelta, despojada, ¿no? Correcto. Bueno, contanos un poco de eso, muy sin talle, me encantó. Sí, estoy haciendo vestidos de lino y de algodón, muy, muy sueltos. De hecho, el mono, como el de Marcela, también lo hice en una versión de lino. Los vestidos los estoy haciendo con escote-bote, con la posibilidad también de prender atrás, de prender adelante, de que puedan usar de diferentes maneras, muy suelto. El muy suelto también tiene que ver con que no tengo la misma posibilidad que tenía antes de hacer tantas pruebas, y también estoy buscando algo como un poco más práctico, y siento que se viene también una moda mucho más práctica. Siento que se viene un tiempo en el que la ropa va a ser mucho, mucho más liviana, y hay que ir con ese tiempo. Estamos en un cambio inmenso de la humanidad, y hay que ayornarse a ese cambio, lo estamos viviendo, lo estamos transitando, y bueno, está muy de moda. En Versailles, además, ¿no es cierto? ¿Qué es eso que tenés a tu izquierda, que es tan lindo, eso con colorado? Mira, eso es una composición que hice de un montón de telas que tenía. Cuando recién comenzó la cuarentena, en el encierro total, empecé a juntar telas, a mirar, a combinar, a buscar paletas de colores, a jugar. Estábamos muy encerrados, y empecé a jugar, 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 extendí muchas telas en la mesa, y logré crear un género de 12 metros, que me permitió hacer tres vestidos. Y uno de esos vestidos, y uno de esos vestidos es este. Vi un saco también, divino. ¡Ay, qué divertido! Sí, un tuit. Bueno, este es así. Acá tiene unos... Espera, que no quiero hacer lío con el cable del... Acá tiene un... Pero sacalo de la percha, postrán con la percha, a ver, quiero verlo. No, está en el maniquí, está en el maniquí. Ah, perdón, no me di cuenta. No, no, qué lindo. Mirá, mirá, se los muestro así. Acá lo desprendo. Desato, acá tiene un moño, desato este moño. No lo saques, cuidado, que no se caiga. No, no, no se va a caer. Mirá, 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 mirá. ¡Ah! Falda. Sí, se convierte en falda. ¡Qué bien! Realmente moño. Y tiene muchas otras funcionalidades, ¿eh? No lo voy a hacer ahora, pero puede convertirse en un solero, puede convertirse en un estraples, puede convertirse en un vestido romano, puede convertirse en un montón de telas, un montón de telas combinadas, y fue todo un desafío lograr combinar esa cantidad tan grande de tela. Yo nunca había hecho eso, eso fue como todo un aprendizaje, crear mi propio género. Siempre compro el género. En esta oportunidad, el género lo creé yo, y eso me da mucho placer, me da mucha satisfacción. ¿Qué te parece? Es como un remake del... Perdón, Adriana, sí. Es como un remake del patchwork, pero de otra manera. Sí, sí, sí. Más grande, ¿no? Ahí tenés mucha irregularidad y mucho color divino. Correcto, sí. Y en el movimiento creo que va a lucir mucho más hermoso de aquí, que está estático. Gabriel, ¿y qué te incentivó mucho a diseñar? ¿Es tu abuela? Mi abuela fue parte muy importante en mi vida. Mi abuela me enseñaba, me mostraba un ruloté y me decía, este ruloté está hecho a mano, este ruloté está hecho a máquina, y ella me enseñó a diferenciar una terminación de otra, un vestido bien terminado de uno que no lo está. Mi abuela era una apasionada de la moda, me mostraba moda, y me contaba moda de... Bueno, mi abuela era checa, y me mostraba... Me veíamos muchos vestidos de su país y trajes tradicionales. Claro, claro. O sea que vos hiciste esto toda la vida y apostás a esto, intentaste buscar otra cosa, te volcaste a esto de siempre, vemos tus dibujos divinos y tus cosas. Gabriel, decime, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿Tenés un Instagram? Mi Instagram es Gabriel Méndez Saler, el Facebook también, me pueden pedir solicitud como amigo, porque el profesional lo tengo un poco abandonado, pero el Facebook de amistad, en ese está la mayoría de mis trabajos, y bueno, esas son las vías de contacto conmigo, Gabriel Méndez Saler. Bueno, perfecto, y si alguien te escribe con turno, se puede ir a verte, todo eso. Sí, claramente, sí, sí, por supuesto, son bienvenidas todas las mujeres y también los hombres, porque ahora estoy haciendo ropa de hombre, así que también son bienvenidas las mujeres y los hombres para la ropa que deseen hacer. Qué bien, qué bien, Gabriel. También vi en tu Instagram, porque no solamente haces vestidos, vi pantalones bárbaros, pinzados, con lazos, vi chaquetas, o sea, cárdigan. ¡Ay, qué lindo eso! Sí, de todo, divino, visita en el Instagram, muy lindo. Ah, lo voy a anotar a Gabriel. Gabriel, muchísimas gracias, me encanta que la gente te conozca, que sepa que sos un talento, que bueno, que poco a poco vas a ir cada vez creciendo más, y todas aquellas que no pudieron ir por la pandemia, que te llamen, que te escriban, de a uno con protocolo pueden ir a probarse. Gracias, Gabriel, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes, para mí esto es una caricia, gracias a las tres. Ay, mi amor, qué divino, gracias a vos, un abrazo, un abrazo. ¿Tenés familia en Corrientes? Sí, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, tengo una familia muy grande y muy hermosa, que me acompaña siempre. Me imagino. Este tiempo, este tiempo ha sido un tiempo de mucho y de profundo amor, y la verdad es que he recibido amor de tantos, de tantas, de tantas personas, que hace muy bien, hace muy bien al alma, y bueno, arrancó la pandemia. No, por favor, a ustedes. A tu familia en Corrientes, que nos ven mucho en Corrientes. Muchas gracias, gracias a las tres. Gracias, gracias, gracias. Me encantan estos talentos, que yo no los conocía, Gabriel, realmente. Yo tampoco. Gracias a mi amigo Heraldo, me hizo llegar esto que les mostré a ustedes el otro día, y poco a poco me había mandado un vestido, todo eso. Y la verdad es que es muy talentoso, y una pasión. Cuando hay pasión, viste que todo fluye mucho más. No hay obligaciones. Entonces, es muy bueno. Me pareció diferente lo que hace, muy distinto. ¿Vos sabés que sí? Eso que vimos, divino. Ahora me voy a meter en lo que vos dijiste en el Instagram. Instagram, arroba Gabriel Méndez, con Z, a leer, con una sola L. ¿Qué hora es? Uy, cinco menos veinte ya, chicas. Vamos a hablar con Andrea Falcone, creo, ¿no? Rodo, no sé si Rodo está o no está. Este, con Andrea, ah, bueno. Rodo está. Rodo está. Rodo está. Sí, me estoy poniendo los pantalones. Este, ¿qué dice? Metela Andrea Falcone, bueno. Nuestra abogada previsional, Andrea Falcone, creo que está. No sé si es el orden que ella venga ahora. Ah, ahí está, la bella cambió de lugar. Cambiaste de lugar. ¿Cómo va? Sí, me mudé. De estudio. ¿Por qué? Porque ahora estoy en un lugar más grande, acá sobre la 9 de julio, y además estoy sola ahora porque tenía una socia que, bueno, decidimos seguir caminos separados, así que estoy acá sobre la 9 de julio ahora. Ay, pero ¿y todos tus abogados que te acompañaban y todo? Sí, están acá, somos 37 conmigo. Ah, pero no, qué bárbara, qué coraje. Única jefa, única jefa. Y en pandemia, ¿no? Hay que agrandarse en pandemia. Es verdad, en pandemia es un riesgo y, bueno, evidentemente el sistema previsional no está funcionando bien. Cada vez más abogados se necesitan. Lamentablemente sí, todo es cada vez más difícil, pero sobre todo porque el organismo que debería garantizar derechos los avasalla. Entonces, hoy es muy difícil iniciar trámites. La verdad es que ANSES descarta. Sí, ANSES cerrada. Están trabajando al 20%, o sea que muy poquito, se jubilaba. Nadie da una explicación, nadie dice nada, porque en los medios se habla muy poco del ANSES, con la caja que maneja. Muy poco. Trabajar al 20% no justifica, pueden poner más gente. ¿Se sabe algo si va a haber aumento en las jubilaciones, André? Mira, va a haber un aumento en diciembre, que debería ser del casi 4,5% si se hubiese respetado la ley de movilidad, pero bueno, está suspendida. Así que va a ser una decisión del Poder Ejecutivo, a ver cuánto pagan. Y la realidad es que lo que se está a la espera es de la fórmula de movilidad automática, que en principio habría un consenso entre la oposición y el oficialismo, y ya entraría en vigencia para el siguiente aumento, que es el de marzo. Por lo menos que los jubilados que nos están viendo se queden tranquilos, que queda un aumento más este año, a pesar de que el bolsillo de ellos está muy golpeado. El último por decreto sería este de diciembre. Sí, va a ser el último por decreto, y ya con una pérdida acumulada de los jubilados muy importante, sobre todo si contamos desde el 2018, en términos reales de bolsillo, los jubilados llevan perdido entre el 14 y el 22%, según la escala de haberes. Más la inflación, más todo, es nada, es terrible. ¿Y qué va a pasar con esta nueva ley de movilidad para los beneficios de la seguridad social? Espera, voy a pasar a apaisadas, que ahora las veo a ustedes apaisadas, me voy a poner yo también así. Ah, ahí está, sosotra. Sí, mejor, ¿no? No, sí, y eso te preguntaba, en marzo, ¿va a salir, o ya salió esta ley de movilidad para los beneficios de la seguridad social? Mira, yo creo que va a salir, porque aparentemente hay consenso, creo que la fórmula no es la fórmula ideal, la fórmula que teníamos desde el 2018 es mucho mejor, porque hoy las jubilaciones suben, o subían hasta que las suspendieron, en la medida en que crecían los salarios y que crecía la inflación. Y si yo te digo, Marce, que las jubilaciones, cuando la Constitución habla de movilidad, ¿la movilidad qué es? Que cuando pasa el tiempo, yo no pierda poder de compra. ¿Y qué es el mejor índice para el poder de compra? La inflación. Entonces, borrar a la inflación de la fórmula nunca es una buena decisión. Los países del mundo más desarrollados toman el crecimiento de los salarios y de la inflación como referencia. Nosotros pasamos a atarlo, al crecimiento de los salarios, pero a la recaudación. Y la verdad, que hacer que los jubilados sean socios del Estado, en función de cuánto recaudan, sobre todo después de un año tan difícil como este, creo que no es la fórmula ideal. Nunca alcanza lo recaudado. ¿Y qué se vuelve? ¿Se vuelve allá al 2017, a como era antes? Sí, se vuelve a una fórmula muy parecida, no igual, pero muy parecida a la que estuvo vigente entre el 2009 y el 2017, lo que en ese momento había aumentos semestrales y ahora se respetarían los aumentos trimestrales, que es lo que estamos teniendo ahora. Pero con el trimestre anterior, ¿no? Con la inflación del trimestre anterior. Claro, que ese es un dato muy importante, porque es una buena noticia que lo que el jubilado perdió en el último trimestre del año lo recupera en marzo, mucho más cortito. Eso es buenísimo. Pero ¿qué pasa con lo que perdió para atrás? Porque, viste que los jubilados van esperando que vaya bajando la inflación para lograr recuperar lo que vienen perdiendo. Pero como siempre le van corriendo la zanahoria, nunca llegan, y la jubilación mínima son 18 mil pesos hoy, que es el 35% de una canasta básica. Es impresionante. ¿Qué pasa si los jubilados se enferman? ¿Está el servicio bien funcionando para ellos? O también con este 20% de personas trabajando, el ANSES, todo se dilata, todo es difícil, y ellos no pueden esperar. Bueno, el PAMI está funcionando con las limitaciones propias de un organismo que también, digamos, siempre los organismos que son públicos tienen otra situación. Yo hoy no cargo tanto las tintas sobre el PAMI o sobre el titular del PAMI, la titular de PAMI, la titular de ANSES. No me gustó verla ayer en un acto en Mar del Plata, porque me parece que su prioridad hoy tiene que estar en los jubilados. Pero más allá de eso, ver fotos de campaña en este momento a mí me pone un poco nerviosa, porque estamos todos los días nosotros litigando en la justicia para poder iniciar jubilaciones, para poder hacer trámites, para una persona que no se jubila, no tiene obra social, pasan un montón de cosas. Ahora, la realidad es que los empleados son empleados públicos, y sin cargar las tintas sobre ellos, tienen un régimen muy distinto a los que estamos en el sistema privado. Porque en el sistema privado, si no facturamos, cerramos. Acá no hay otra. El Estado puede jugar. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Que no van a trabajar porque son mayores de 60, porque tienen un hijo en situación compleja, porque es un organismo preparado para trabajar in situ. No tienen notebooks. No es como nosotros agarramos las computadoras y nos fuimos a casa. Eso no puede pasar. Entonces, no hay forma de hacer que el ANSES funcione o el PAMI funcione normalmente. Lo que sí, les pedimos encarecidamente a los médicos de cabecera del PAMI, que tengan presente que los jubilados están llamando a los consultorios. Muchos consultorios no atienden más porque necesitan las recetas, necesitan ver a sus médicos de cabecera. Y sobre eso sí, desde el punto de vista de los médicos, que sé que están en la primera línea de fuego, pero necesitamos que sean un poquito más solidarios con nuestros jubilados. Yo entiendo que hay situaciones como en San Miguel, que hay tres médicos de cabecera para 1.500 personas. Lo entendemos. Pero nuestros jubilados están en una situación muy, muy complicada. Ahora, ¿tres médicos para 1.500 personas es imposible una buena atención? Claro. Es que no los atienden. Les hacen las recetas las secretarias muchas veces. No es un médico de cabecera que realmente está haciendo un seguimiento. Y de hecho, si miramos las estadísticas de la UCA, las personas, los adultos mayores, pasan por muy pocos controles de los que deberían hacerse a su edad. Quizás yo me hago más controles en el año que lo que está haciendo una persona mayor que tiene como obra social el PAMI. Qué pena. Qué tristeza. Decime, ¿y los geriátricos que pertenecían al ANSES, a PAMI? ¿Fueron testeados? ¿Cómo están? ¿En qué situación? ¿Sabés algo? ¿Los familiares hicieron alguna denuncia? ¿Algo? Todos los geriátricos están en una situación complicada porque una vez que el virus entra, la verdad es que hace desastres. En el municipio donde estoy yo, se estatizó uno de los lugares, donde los hospitales donde se atendían jubilados, era un desastre, tenían los cuerpos escondidos, y finalmente entró el intendente y lo estatizó. Entonces, también los privados, si no hay control, o no hay control, digamos, al nivel que debería haber, hacen de la suya. Pero bueno, tanto acá como en España, como en otros países, la situación de los geriátricos y de los lugares en general donde hay adultos mayores internados ha sido muy complejo porque a veces es tan contagioso el virus que es difícil saber, ¿no? ¿Cómo entró? Claro, ¿cómo entró? Bueno, se sabe que es por el personal que entra y sale, ¿no? Claro. Porque muchos tienen otros trabajos también. Tampoco van los familiares. Claro. No, si familiares durante mucho tiempo no se permitió a los familiares entrar y el personal que va a otros trabajos y que tiene doble turno en otros lugares son los que transmitían, llevaban el virus. Pero no es un tema menor estar sin los familiares, porque hoy hay muchísima angustia, tristeza. Creo que a todo nivel, a mí me llaman todos los días personas que no pensaban jubilarse y que han tomado la decisión de terminar de trabajar, porque además tienen que trabajar remoto, con dificultades informáticas que les cuesta mucho superar. Entonces, creo que esta cuarentena, esta pandemia, nos va a dejar una huella como sociedad enorme. Verdad. Cuando recibís llamados, ¿hacés una especie de Excel? ¿De cuáles son los llamados que me llaman por tal cosa, más por otra, más por otra? ¿Tenés un control de eso? ¿Qué es el reclamo máximo que te hacen? Bueno, hoy te diría, como saben que yo me dedico a previsional, más allá de que a veces llaman por otros reclamos que están asociados, temas de créditos, de préstamos, digamos, pasa, que hay muchos reclamos contra comercios, pero sí hoy, te diría que el número uno es que me quiero jubilar y no puedo, porque no tienen, o sea, ANSES no los atiende, no se consiguen los turnos, hay muchos trámites que todavía no se pueden presentar porque no está habilitada el sistema informático de ANSES, entonces lo iniciamos por vía de amparo. Pero pará, 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 parezco fantino. ¿Pero por qué no está habilitado? Porque se tuvieron 18 meses, pero no habilitaron las plataformas y cuando las habilitan, porque los abogados presentamos un amparo contra ANSES, entonces fuimos empujando la habilitación de trámites a través de la plataforma de ANSES, la atención virtual, después cuando los probamos no funcionan. Entonces soy una persona que tiene que hacer un retiro por invalidez, porque sufrió una discapacidad, no puede jubilarse porque no se puede iniciar, entonces nosotros lo iniciamos a través de la justicia. Ahora, darle interés a la justicia para triangular un inicio en ANSES es realmente un desperdicio de recursos enorme. Pero además es un derecho. Además es un derecho. Lo que pasa es que no, a mí me impresiona lo bien que están funcionando los bancos y lo mal que están funcionando los organismos oficiales, o sea, si los bancos funcionaran al 20%, creo que nadie cobraría sus sueldos, y esto hubiese sido un caos. O sea que, si se quiere, se puede. Pero bueno, evidentemente no se pudo. No, no, me da vergüenza. ¿Quién es la directora? ¿Cómo se llama la directora de ANSES? Roberta. ¿Sabía algo de ANSES o cayó como un satélite ahí? Ella había trabajado, entiendo, en la ANSES de Mar del Plata en algún momento, y después tiene más una formación desde lo social, y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que yo creo que nos debemos tener, no sé si el número uno, porque a veces el número uno es un puesto político y lo entiendo, pero las planas siguientes tienen que ser informados en seguridad social. Totalmente. Sobre todo también tienen que trabajar, porque todo el mundo está trabajando online, todos estamos de alguna u otra manera. ¿Por qué el Estado no? ¿Sería si el problema del notebook? Los directivos están trabajando todos, eso me consta, pero tienen las limitaciones propias de la ley para hacer que funcionen, para que puedan trabajar sus empleados. Pero sobre todo porque también abre un ANSES, trabajan 10, 15 personas, de golpe alguien se contagia, cierran el ANSES por 15 días. Todo es muy difícil en este momento, y bueno, lo es más en un organismo público. En todas las empresas se han hecho equipos de trabajo rotativos para que no pase esto. No puedo entender quién lo va a hacer. En ANSES también, pero si yo tengo un hijo que es diabético, voy a presentar el certificado para no ir a trabajar y cuidarlo, y está bien. Y otro empleado querría ir a trabajar, pero no tiene una notebook, porque la computadora que usa es de escritorio, entonces en su casa no tiene los elementos. Quiero decir, digo, mi estudio, yo puedo comprar 30 notebooks un día para otro y hacer que la gente trabaje. El organismo público, hasta que consigue el recurso, aprueban el presupuesto, se compra, se demanda, digamos, todo es un elefante mover la ANSES. Decime, desde que asumió este gobierno, esta directora de ANSES, ¿qué es lo que realmente ha hecho que digan, guau, qué bueno fue esto? No te va a dar una nota nunca. Quiero saber si hizo algo bueno de real, que digamos, che, es valento, pero esto es fabuloso. No, por ahora gestionó la pandemia, digamos. Una vergüenza. Andrea, bueno, muchísimas gracias, amor, por charlar con nosotros. A ver, el estudio, ¿se ve la 9 de julio? Ah, no, porque está en obra al frente, estamos en el contrafrente, pero sí, se ve la 9 de julio, y ahí vamos a grabar los próximos programas. ¿Cómo va la TV? ¿Cómo va la TV, que sos una estrella? Bien, no, yo en cero estrella. Pero, ¿no sabés qué me dio una angustia? Porque entrevistamos a Hugo Arana, y en las tres semanas fue la última nota de un video. Y me impresionó, porque, bueno, fue la verdad que muy fuerte. Sí, claro. Aparte, vos sabés que he salido a Carlos Paz, y le habían suspendido el cobro de su jubilación y su pensión, y ANSES, por esta atención virtual que no funcionaba, no podía cobrar y estuvo sin cobrar hasta septiembre, que yo lo ayudé, hicimos el reclamo, y le pagaron todo lo atrasado, y después falleció. Un ser excepcional, un ser fantástico, con una calidad humana, además. Mirá, mirá vos, qué increíble eso. Bueno, seguís entrevistando gente, seguís bien, estás contenta. ¿Por qué no decís dónde sale el programa? Estoy aprendiendo igual, entrevistarme cuesta, pero estoy aprendiendo. Pero la verdad es que estoy entrevistando todos famosos que me ayudan, porque tienen mucho oficio, entonces me hacen la vida más fácil. Pero vos sabés de lo que tenés que saber, entonces es muy importante lo que vos sabés. Está bien como lo vas a tratar. El que no me la rema, me cuesta, porque como que tengo que tratar de salir a la situación. Y el otro día me acordaba de Marcela, porque no importa quién le pongan a Marcela, haz una nota, porque es más, si no le gusta, lo dice ahí, o sea, no se guarda nada. Yo he vivido situaciones tan... Como la directora de la ANSES, chicas, háganme acordar que la llame para pedirle una nota. ¡Roberta! ¡Roberta! Bueno, decís, ¿qué día sale tu programa, André? Perdón, capaz que le va Juanita, ahí, capaz que le va Juanita y la va a sacudir. Puede ser, por ahí les gusta más el canal abierto, es verdad. No, no creo, porque le debe tener menos miedo, a vos te tienen miedo. No, 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 muchos creen que porque estás en cable no se van a enterar, y se enteran en todos lados, así que... Pero te ve mucho. Sí. ¿Qué día estás en el canal en A24? A24 los domingos a las 9 de la mañana. Perfecto. ¿Seguís saliendo con Antonio Laje al aire? Al aire. ¡Ah! Digo, mira qué canchón. ¡Ay, Marcela! Decime, ¿qué día salís? ¿Te pusiste con Laje? No, con Laje cuando me llama, cuando hay una noticia, como ustedes, y si no los domingos a las 9 de la mañana por América 24, Jubilados TV. Ahí te vamos a ver, Jubilados TV. Gracias, mi amor, un beso enorme. Las quiero. Nosotras nos vemos. Chau, chau, chau. Bueno, ¿vamos a un corte, Rodón? Ah, bueno. Acá está. ¿Saben quién llega? Me tienen que decir Rodrigo Vagoneta. Vagoneta. ¿Cuándo llega Rodrigo Vagoneta? Ahora en noviembre. En noviembre, con su espectáculo que hizo furor en Mar del Plata para disfrutar con toda la familia por streaming. La risa loca. No te quedes sin tu acceso. Entra a tiquetech.com.ar Tengo sueño. No sé qué me pasa. Veamos. Hola, chicos. El domingo 1 de noviembre a las 21 horas los espero en streaming La risa loca. Vamos a hacer un ranking musical, un show de láser, va a haber canciones, va a estar buenísimo. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar ¿Vieron que murió un hijo de Robert Redford? Qué tremendo, Marcela. James Redford, 58 años. Era el segundo hijo, en realidad, son cuatro hijos, uno, cinco hijos, porque uno se murió cuando tenía cinco meses de muerte súbita, que eso le significó durante muchos años, ¿se acuerdan que el otro día hablamos con la doctora Marta Cohen? Sí, sobre muerte súbita. Y ella contó que los padres a veces se echan mucho la culpa, sin entender que a lo mejor algo pasaba con los bebés, y cuando un bebé se muere de muerte súbita, los papás muchas veces se echan la culpa, no me di cuenta qué pasó, me quedé dormido, etc. Pero bueno, no se puede predecir. Lo dicho es que uno de los hijos de Robert Redford se murió a los cinco meses de muerte súbita, luego hay una hija, después viene él, y James, con 58 años, a los 25 años le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que lo obligó a tener en la década del 90, en el año 93, dos trasplantes de hígado que fueron lo que le permitieron a él vivir. Se casó con su novia del colegio, que tuvieron dos hijos, era una persona muy importante dentro del área de los documentales, hizo muchos documentales, inclusive un hijo de él trabajó en un documental sobre la dislexia, y sobre otras cosas que tienen que ver con la conciencia. Este hijo que falleció es, es este hijo que falleció. Este hijo que falleció es un documentalista muy importante, que ha hecho diversos documentales, de hecho en uno de estos documentales, sobre la dislexia, el hijo de James, que tiene dos hijos, trabajó, y bueno, la verdad que es un golpe para Robert Redford, con 84 años, haber enterrado ya dos hijos. Es verdad. Y de hecho, otra de las hijas, que tuvo que ser testigo de la muerte, del asesinato de un novio de ella, después tuvo un accidente de auto, que cayó en un lago, que pensaron que no iba a salir viva, y que nunca más iba a caminar, así que las desgracias ocurren en todas las familias. Qué familia con destino trágico, ¿no es cierto? Sí, sí. Qué familia con destino trágico. Es verdad. Él me encanta. Robert Redford. Ahora está muy envejecido, Marce. Está muy envejecido, pero lo que me llama la atención que digo, ¿será que el pelo que tiene, el pelo que muestra es de él? Porque no puedo creer que a los 84 años siga teniendo ese pelito tan juvenil. ¿A qué edad? Sí, tiene un pelo espectacular. 84. ya tiene 84 años. La vez que creo que lo hace muy juvenil es que se mantuvo muy delgado siempre. Tiene su figura impecable. Entonces, eso me parece que lo hace juvenil, está muy derecho. Bueno, en Netflix hay una película, él con Jane Fonda, que son una pareja, una pareja de enamorados. Vendría a ser el amor en la tercera o cuarta edad, ya no sé, a los 84, pero que es tan dulce la película, tan dulce, pero bueno, ha pasado por... A mí, él, él y Clint Eastwood son dos actores que me conmueven profundamente todo lo que hacen. Me parecen talentosos, me parecen que no han entrado en la vorágine de Los Ángeles y de la locura, ¿viste? Que se han mantenido una línea. La verdad que es importante. Y Robert Redford fue uno de los creadores de un festival de cine que se llama Sundance Festival, que es justamente de las películas alternativas, ¿cómo dirían? Películas independientes, no alternativas. Sí, independientes. Es un festival muy importante y él es el creador y también Clint Eastwood con noventa y pico de años es un director muy... Fabuloso. Y aparte, muy actualizado. He visto unos éxitos desde los puentes de Madison, Million Dollar Baby, qué sé yo, de las cosas que ha hecho maravillosas. Yo lo vi a él con una película cuando era chica que me encantaban las del Far West. Había una película que llamaba El dólar marcado, creo. El dólar marcado. Y bueno, me encantaba. La verdad que me encanta Clint Eastwood. Muy guapo, muy guapo. Son dos buen mozos a morir, aún de grande. Otra que... Torino, ¿se acuerdan? Lo que es esa película. Sí, muy buena película. Es una más reciente, Torino, debe tener 6, 7 años. Sí. ¿Cuántos infectados en Masterchef, chicas? ¿Viste? ¿Vieron quién va en el lugar de Vicky Cipolitaki? Martitegui ahora, Germán. Ahora Martitegui está... Sí. Sí, va a entrar Dolly Rigoyen, Vicky Cipolitaki. Y que al Sancho entra en el lugar de Vicky. Sí. Ah, mira vos, el polaco, otro, mucha gente, qué bárbaro este libro. Qué tremendo. Y él ahí cantando también, Marcela. Hay dos grupos que como la coach estuvo positiva, hay dos grupos que están aislados. Tanto Lola, Lola, ¿cómo se llama? Lola, La Torre, y el grupo de Leiva están todos aislados. Y bueno, es un problema, es un problema, es muy contagioso. Por suerte, Villarreal salió de la internación. Qué mal grupo. El que estaba internado era Listorti. Bueno, vamos a recibir a nuestra última invitada del día, una mujer que nos ha visto mucho en las rubias, ya ha venido a visitarnos mucho en las rubias. Y la verdad que, con Julia, yo no sabía que Julia, estamos en el mes de la concientización del cáncer de mamas, allá fue el día internacional del cáncer de mamas, 19 de octubre, y yo no sabía que Julia había tenido cáncer de mamas. La verdad, honestamente, no lo sabía. La vi el otro día en el programa de Juanita, me atraganté, y contó que por segunda vez había tenido cáncer de mamas. Y la verdad que me conmueve porque qué bien lo ha llevado. Y me encantaría para que hable para las miles y miles de mujeres que nos ven, que cuente un poco esta experiencia. Porque recibir la primera noticia que tenés cáncer de mamas debe ser duro. Recibirla dos veces debe ser... A los cuatro años, nada más. A los cuatro años. Ahí está Julita. Hola, Lina. Ah, hola. Estaba conectando todo y te estaba escuchando, Marcela. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Bien, acá estoy, acá estoy. Estoy muy bien, estoy muy bien, por suerte. Se te ve muy bien, se te ve muy bien. Y bueno, vos el otro día escuchaste todo lo que hablé, que bueno, creo que ninguna de nosotras, creo que las chicas tampoco sabíamos que habías tenido cáncer de mamas. La primera vez fue hace cuánto tiempo, Julia? Fue en febrero, ¿me oyen bien? Perfecto. La primera vez fue en febrero del 2016, año bisiesto, Marcela, escorpianas que estamos con todas esas cosas, ¿no? Año bisiesto, febrero del 2016. Y bueno, me operaron, hice rayos, y después, bueno, tomé durante, hasta ahora, hasta hace muy poco, el tamoxifeno, la medicación indicada. ¿Qué te produce esto? ¿Qué te produce esa medicación? ¿Produce? No, nada. No, no, bueno, nada. Lo único, la única contra que yo tenía era que yo tampoco soy de cuidarme demasiado con la comida, ¿no? soy una bestia morfando y me gusta el alcohol, el vinito, alcohol, la chorra, ¿viste? No, pero parece que esa medicación, si vos querés hacer dieta, digamos, si querés cuidarte, te cuesta el doble porque creo que tiene cortisona, el tamoxifeno. Ah, Nada afectó tus cuerdas vocales. No, por favor, no, y espero que esta medicación que estoy tomando ahora, que empecé hace muy poquito, yo me operé ahora por segunda vez. Julia, perdón, ¿vos tuviste una residiva u otro cáncer? ¿Qué es una residiva? Cuando el mismo cáncer vuelve y a veces la gente se confunde y piensa que volvió el mismo cáncer y de repente tiene otro. No, fue el mismo, fue el mismo. Ok. Bueno, el mismo, exactamente, que fue, digamos, que no era el de los más peligrosos, eso es lo que me refirieron a mí. Claro, claro, Julita, ¿y cuándo te anunciaron el segundo, la segunda vez? Mira, el segundo fue, yo me fui a hacer los chequeos de todos los años, al principio, cuando me operaron en el 2016, me hice los chequeos cada seis meses, pero llegó un momento que los médicos me dijeron, un año, un año, como siempre, normal, yo ya estaba terminando el tamoxifeno, nada, ya iba a subir a las redes, la foto de la última caja, pero bueno, entonces me fui a hacer el, el chequeo, los chequeos, y salió, y muy importante, les cuento, que yo me hice la mamografía, y la ecografía, y salió un tumor nuevamente, bueno, qué sé yo, bueno, y el médico, el que me operó la primera vez, y que me atiende, mi ginecólogo, especialista en mamas, me mandó a hacer una, resonancia magnética bilateral, y en la resonancia magnética, él quería chequear, que en el otro pecho, no había salido nada, estaba re bien, pero él quería confirmarlo, entonces bueno, salió que en el, en el pecho, en el otro pecho, estaba todo bien, y en el derecho, había salido, el tumor que había salido en la mamografía, y uno pequeñito al lado, ojo al piojo, ojo, que salió, el que no había salido en la mamografía, bueno, no quiero alarmar, pero, o sea, no, no, pero es bueno que tuviera experiencia, claro, la resonancia magnética bilateral, es la posta, es la posta, y detecta todo, 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 claro, y contame, porque me emociono mucho, cuando contaste que, te fuiste, cuando fue que tenías frío, que sentías mucho frío, sí, es algo tremendo, porque, yo entré a la, a la sala de operaciones, ¿a vos te operaste? Sí, 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 te lo estirparon, prefiero no contar detalles, me operaron, ok, perfecto, sí, 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 tuve una operación, más complicada que la primera, un poquito, y, bueno, y la, el tema es que, entré a las, a la sala de operaciones, con frío, pero viste que, en todas las, las, las de operaciones, hace frío, un frío, pero horrible, y era una mezcla, de cagazo, ¿no? de miedo, claro, pero, temblaba, me temblaba la boca, bueno, los dientes, tremendo, y, y una enfermera, una instrumentadora, no sé, había, había, creo que, seis o siete personas, en el quirófano, y, una de las chicas, que estaba ahí, eh, empieza a sentir un calorcito, en los pies, ¿no? Y digo, ay, ay, qué lindo, qué calorcito, sí, te puse un caloventor, te puse un caloventor en los pies, ¿no? Entonces, ahí digo, ay, gracias, gracias, porque, ay, tanto frío, ay, gracias, gracias, y yo acostada, ¿no? Y mirando arriba, esa, esa lámpara, con todas las luces fuertes, ¿no? Que está arriba de la camilla, mirando esas luces, empecé a cantar, gracias a la vida, empecé, ay, gracias, gracias, gracias a la vida, que me, agradeciendo a la vida, ¿no? Eso fue, qué maravilloso, qué te contaron, después te habrás dormido, pero, ¿qué te contaron? Que ellos se emocionaron también. No, mirá, cuando yo estaba cantando, todavía no me habían apuesto a la anestesia. Claro, por eso. Y se hizo un silencio, claro, se hizo un silencio en el quirófano, porque estaba el médico, las enfermeras, otras, ahí debe ser el anestesiólogo, qué sé yo, y estaban hablando todos, viste que entras, y ellos hablan de la vida, en el quirófano uno está muerto de miedo, y los médicos se están como, bueno, qué pasa el que sigue, y, y hablando, qué sé yo, yo de repente empecé a cantar, y se hizo un silencio, se acercó mi médico hermoso, Ricardo Dayán, divino, que le tengo una fe ciega, que hace muchos años que es mi médico, y se acercó, me dice, muy bien, Julita, me dice, muy bien, muy bien, vos sabés que esto no se compra en ningún lado, esta actitud que vos tenés, no se compra en ningún lado, va a ir todo bien, Julita, y me decía, va a ir todo bien, ay, hermoso, hermoso. Pero además, además me emociona, porque es todo lo que uno, en ese momento, quiere escuchar, pero si no te lo dicen, vos lo generaste para que te lo digan, eso es lo maravilloso, entonces a mí me emociona mucho, que te pusiste a cantar, y que dijiste eso, y justo gracias a la vida, que agradecías, porque tenías calorcito en los pies, pero de golpe te llegó al alma esa canción, es muy emocionante. Sí, la verdad que sí, y yo todas estas cosas, bueno, yo me operé un 26 de junio, ¿no? Y yo el 12 de junio, sí, 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 yo estoy en plena recuperación, y mirá cómo estoy, la, 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 bueno, tengo mis días, no estoy todo el tiempo así, lo que pasa que me pongo pilas para el laburo, para el contacto con la gente, me voy al contacto con la gente, pero tengo mis bajones, hago terapia dos veces por semana, hice un par de sesiones de biodecodificación, para ver por qué se repetía en el mismo lugar, bueno, es muy interesante, lo recomiendo. Muy interesante los resultados, porque hay muchas mujeres como vos, Juli, muchas, entonces todo lo que vos digas es importante, y sobre todo, mire, hace bien, esto no, esto déjelo de lado, no voy a contar esto, pero eso hace mucho bien, realmente, te lo, sí, y aparte, y, yo quería saber, y contar, y aclarar, perdón, perdón, ay, perdón, no, 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 yo quiero saber si la segunda vez te lo palpaste vos, o fue por el chequeo, no, la segunda vez fue el chequeo, la primera vez me lo palpé yo, mirando una peli en la cama, tucutucu, viste, me revisé, me toqué, viste que nos dicen, palpate, palpate, bueno, me lo detecté yo, pero en esta oportunidad no, yo ya estaba, ¿sabés qué? Había terminado la medicación, estaba todo bien, pero bueno, nada, es una cuestión biológica, y lo que quiero aclarar para todas aquellas mujeres, que están atravesando esta enfermedad, les quiero decir, que nadie tiene la culpa de nada, por supuesto, que la prevención, y los chequeos, hacen que uno lo tome a tiempo, y que, como en mi caso, al tomarlo inmediatamente, estoy acá, estoy viva, estoy sana, ya está, se fue, se fue, pero que las mujeres, o las personas que están pasando esta enfermedad, no se sientan culpables, o sea, yo las abrazo, y les doy toda mi buena onda, y mucha luz, y toda la mejor energía, pero no se sientan culpables, porque uno no, uno no tiene la culpa de que le venga el cáncer, no, ni chequeando, ni no chequeando, de ninguna manera, es importante el chequeo, y también el autocontrol, las dos cosas, fíjate vos, que lo estás contando, una vez uno, y otra vez otro, que importante que es hacerlo, no olvidarlo, hacerlo, y también, y aparte, si te tocas algo, si te detectas algo, cuando te estás bañando, y te tocas algo, anda inmediatamente, porque no tiene por qué haber bultitos en el pecho, también, que no te paralice, que no te paralice la noticia, o la situación, porque a veces el miedo paraliza, y no tiene que ser proactivo, rápido, totalmente, que has buscado ayuda, que estás haciendo terapia, que estás haciendo biodecodificación, porque todas esas cosas, están al alcance de la mano, aún, en los centros, en los hospitales, en los hospitales públicos, también hay ayuda psicológica, es tan importante, para eso, mirá lo bien que estás, ¿es porque estás haciendo? más bien, bueno, sí, bueno, más o menos, pero se te ve divina, ¿estás con planes de trabajo? Sí, Marcela, estoy, estoy armando, bueno, eso también hace bien al bocho, ¿no? Sí. Porque no nos olvidemos, que me agarró justo, en plena cuarentena, con esta situación, tan triste, tan odiosa, y con tanta angustia, que nosotros, para toda la gente, no para el mundo, para el mundo, pero en particular, para la gente, del arte, los músicos, los actores, ¿no? Estamos muy preocupados, muy preocupados, y eso, la cabeza, ¿viste? Cuando te bajan las defensas, cualquier bicho entra, ¿no? Con las defensas bajas. Sí, 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 sí. Y yo estoy contenida, porque volví a terapia, yo había, no estaba haciendo antes de la operación, terapia, y volví, y bueno, y el laburo, hace bien, ¿no? Ocuparse. Sí, el 14 de noviembre, a las 9 de la noche. A ver, que vamos a hablar. Sí, faltan 20 y pico de días, nada más. A las 21 horas, ¿dónde? Sí, lo voy a transmitir, lo vamos a transmitir, desde el Auditorio de Belgrano, que es un lugar hermoso. Divino, seguido. Es un concierto online, ¿no? Streaming, ¿no? El famoso streaming. Y las entradas se pueden comprar a través de Nube Cultural. Nube Cultural, qué bueno saber. Exactamente, Nube Cultural. En esta oportunidad es a través de Nube Cultural, va a haber un sonido increíble, unas luces buenísimas, músicos en vivo, tres músicos en vivo, nuevamente la participación de mis hijas. Laura, ¿verdad? Laura González y Elis García van a estar cantando conmigo, haciendo unos coros, y estamos preparando una canción hermosa de mi repertorio a tres voces, y nada, ya la estamos preparando para cantar las tres juntas que siempre me pido. Decime qué vas a cantar también gracias a la vida. ¿Y qué te parece? Bueno, yo la vengo cantando hace rato, pero lo que pasa es que ahora la canción, bueno, ¿viste lo de Juanita? Qué hermosa que es tu hija, Marcela, qué buena onda. ¿Viste lo de Juanita? no, es un bombón, es un bombón, la verdad, y aparte fue una mesa hermosa, yo la pasé, yo te digo, yo soy medio fóbica, antes de empezar le dije, ¿no? A todos, yo tengo miedo a la televisión, soy medio fóbica, tengo mucho miedo, y nada, la pasé, nos hizo sentir re cómodos a todos, la mesa hermosa, y claro, yo le decía a Juanita, y les digo a ustedes ahora, a las rubias, que esta canción ahora tomó otra dimensión, a partir de todo lo que me sucedió, tomó otra dimensión, y es muy emocionante cantarla. Y te diría que tomó otra dimensión, también a partir de la pandemia. Claro, claro. No solamente una cuestión personal, sino todos los que estamos atravesando esta pandemia, con la cantidad de muertos que hubo, de fallecidos, lo que está padeciendo la gente, la verdad, que dar gracias a la vida, y tener salud, es lo más importante. es un privilegio, es un privilegio, y la verdad que es muy doloroso. Sí, y ahora, por suerte, viste que en Córdoba, paró el fuego, vamos todavía. Paró el fuego, y bueno, llovió todo, pero están pasando cosas muy raras, Julia. Sí, están pasando cosas raras. El universo está... Pero aparte, esto, viste que salís a la calle, y estás viviendo una película de ciencia ficción. Terrible. Te querés volver. Es el mundo. Es el mundo. El otro día, hablando de ciencia ficción, ayer, una amiga mía, que la hija vive en China, y se fue a China, nos mandó una foto del avión, la chica estaba viajando a China con su hijita. La azafata, te digo que parecía una película de ciencia ficción. Todo, todo con el traje blanco, con anteojos, con barbijo, con guantes, algunos pasajeros vestidos así también. Voy a decir, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Increíble. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, qué increíble, impresionante. Entonces, vamos a recordarle a la gente, Julia, querida. En el Auditorio Belgrano, el 14 de septiembre, a las 9 de... No, no, 14 de noviembre. A 14 del 9 puse. A septiembre ya pasó. Sí, pero viste que hoy estoy dormida, no sé ni qué oír. Repito. No, es 14 del 11, ¿no? Del 11, El Auditorio Belgrano. El Auditorio Belgrano. El Auditorio Belgrano. me hiciste dudar. No, desde el Auditorio Belgrano. ¿Cómo vas a dudar si ya pasó el 14 de septiembre? Desde el Auditorio Belgrano, el 14 de noviembre, a las 9 de la noche, Julia Senko, puede comprar las entradas por Nube Cultural. Así que ya sabemos, además va a estar acompañada por tus dos hijas. ¿Ellas, varias o alguna de las canciones estás con ellas? En dos canciones van a participar con los coros, ¿no? Con unos coros hermosos. Y hay una canción armada especialmente. Y les quiero contar a los que ya tuvieron la oportunidad de ver mi primer streaming, el 12 de septiembre. Ah, había algo en septiembre. Había algo en septiembre. Algo. Por eso. Por eso lo digo. En esa oportunidad yo presenté el disco, ganador de El Gardel. Mi nuevo disco ganó El Gardel 2020. Y en esa oportunidad presenté el disco. Pero ahora voy a cantar, además de un par de canciones del disco nuevo, voy a cantar unos tangos. Unos tangos que preparé, que estoy preparando tremendos. Los músicos son Nacho Abad en el piano, Sebastián Enríquez en la guitarra, y Gustavo Chenu en la batería y percusión. Y nos vamos a mandar unos tangos increíbles. Por supuesto, el de María de Buenos Aires, Yo Soy María. Otros tangos tradicionales. Para todos aquellos que les gusta cómo canto el tango, ahí cantaría algunos tanguitos también. Julia de mi corazón, te vemos espléndida. Vamos para adelante. Gracias por este mensaje. Y bravo para el streaming el 14 de noviembre por Nube Cultural. Gracias, Reina. Te queremos. Gracias a ustedes. Un beso enorme a todas. Hasta luego. Te queremos. Te queremos. Ay, qué lindo. Gracias. Qué buen cuento, qué buena historia para todas las mujeres que están pasando por esta situación y por el talento. Sobre todo en el mes, sobre todo en el mes de la concientización del cáncer de mama. Así es. Bueno, hemos llegado al final, así que nos vemos mañana a las 4 de la tarde, por aquí, por KZO, Las Rubias. Nos pueden ver esta noche, 11 y media, 12, 12 y media, no sé qué hora les toca, no más tarde que eso. Y este programa, mañana a la mañana, a las 11 de la mañana, por KZO. Chau, chicas. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.